Una forma de hablar, señor presidente. Ok, siga trabajando. Saudias, el presidente está aquí, así que recordad. Es el sargento el que le ha soldado y es el soldado el que quiere el sargento de los soldados. Y somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿Sabés el tema? Muy bien, así me ha gustado. Recordadme que el favor de un ángel a cada uno. Entra que, presidente, es verifico el de tres. ¿Quién ha tocado el ataúd? Vamos a ver. Os he dicho mil veces que las cosas de los muertos no se tocan. Pero que antes como vuelvas a tocar el ataúd. ¿Ves? Ya te lo sé, ¿no? No, esta noche va a cenar de chingr La puñera de aquí. ¿Qué? ¿Ensañando para una misión? Voy a aportar un huevo. ¡Rida fuerte! ¡Como un soldado! ¡Oh, no! Ahora, apagate el medio. Lo siento, Pesce. Es que esta panilla te pone... ¡Los hermanos Coring! ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! ¡Como un peruño! ¡Como un peruño! ¡Torny, cuidado! ¡Tumado! ¡Torny, desde antes de ti! ¡Tío! ¡Fiel en la boca! ¡Ay, madre mía! ¡Dale fuerte! ¡Idiótale! ¡Ya me libero! ¡No se toca!